Un incendio forestal se registra en el municipio de Santa Catarina. Hasta ayer había consumido aproximadamente una hectárea. Un incendio que consumió aproximadamente una hectárea se registró en el municipio de Santa Catarina. El incendio comenzó a la altura del fraccionamiento El Jonuco, a donde llegaron elementos de protección civil del Estado y municipales, así como elementos de bomberos de Nuevo León para comenzar las maniobras y sofocar el siniestro. Ahorita lo estamos atacando aéreo, tenemos dos helicópteros, ya se está preparando el personal para que se dirija a esta área. Se utilizó el agua de una alberca de la zona para abastecer de agua las canastas que los helicópteros trasladaban a la cima de la montaña para poder apagar el fuego. El fraccionamiento cuenta con una alberca y tienen como alrededor de unas ocho piletas, ya también con agua almacenada y es lo que nos está dando el apoyo ahorita. Debido a la hora y a las condiciones del viento, los trabajos se reanudaron este lunes por la mañana. Con imágenes de Adalberto Barbosa, Susana Treviño, Noticieros Televisa.